Amiga, anoche me llamó Manuel y me dedicó bebecita de Anuel Eso siempre le caen a cualquier mujer, mira, él me escribió a mí también Que me dices de Diego se ve interesante, me encantó en un vídeo la canción de amante Amiga, por Dios aprendí a valorarte, tú no eres el postreaste, lo importante Me escribió Miguel, tú sabes mi ex, que terminó con Claudia Cortés ¿En serio no inventes? ¿Volviste a caer? Si te dejó en visto desde hace un mes Bueno, también hablé con Marcelo y que ya me compró un pasaje en crucero Se ve que es fiel, leal y sincero, yo lo pondría a él de primero Ey, ¿no tiene un amiguito pa' mí?